Esos son los ampones, van en el carro, llenan, se devuelve la rata de la moto. En videos de cámaras de seguridad ubicadas en la carrera séptima entre calles 10 y 11 de San Gil, quedaron captados varios delincuentes en el momento en que hurtaron dos maletas con equipos de sonido avaluados en más de 5 millones de pesos. La banda delincuencial compuesta por más de cuatro sujetos se movilizan en una motocicleta negra y un vehículo blanco, los cuales al parecer estarían al acecho en las distintas calles del municipio, observando el momento oportuno para acometer sus ilícitos. Y así ocurrió el pasado lunes festivo cuando el propietario de los equipos de sonido y audio se encontraba alistando los elementos en su vehículo para dirigirse a realizar una presentación, momento que fue aprovechado por los delincuentes para sustraer las dos maletas y emprender la huida. Ahora andan en bandas ya por carro patrullando San Gil a ver qué se pueden robar, como queda en el video, van pasando, ven que está la camioneta abierta porque yo estoy cargando los equipos, o sea cargo, entro, cargo, entro y en esos dos minutos incluso el tipo pasó por el lado mío, dio la vuelta y por la puerta no lo pude ver y sacó las cosas y se las llevó. Son equipos avaluados como en 5 millones de pesos que son muy costosos para trabajar. Según información de las autoridades, ya se tienen identificados a los ladrones. Gracias al trabajo investigativo de la Policía Nacional y la colaboración de la víctima. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación no ha logrado que un juez conceda las órdenes de captura y así poder judicializar a estos delincuentes. La policía ya tiene las placas del carro, el carro está identificado, es un Chevrolet, un Chevrolet BIT se llama, modelo 2019 y todo. Pero hermano, ahí se quedan las cosas porque mientras con esta justicia, mientras no cojan la gente con las cosas en la mano, se perdieron las cosas y siguen dando vueltas por San Gil más encima. En este sector hace como 3 o 4 días atracaron a una señora al colegio de Luis Camacho Rueda bajando también. Hace una semana robaron un computador de un carro. La delincuencia está loca, mano. Es importante que la justicia actúe con inmediatez antes de que estos personajes desaparezcan. Por su parte, la víctima del hurto ofrece una recompensa económica para quien le colabore con información que conlleve a la recuperación de sus equipos. Cualquier información la pueden hacer llegar a los contactos 314-438-0467 o al 300-645-0653.